No, eso es malo, en Perú, ¿cuarto para un equipo grande? Para un equipo grande que casi que descendió hace dos años atrás. No, no, pero el que no pasó, ¿cuándo pasó? Descendió, que lo que robaron otra cosa. Este equipo grande, universitario tiene 40, Sporting tiene 40, Melgar tiene 38, y Alianza Lima tiene 33. Muy lejos, muy lejos de la punta. No, hombre, que lejos. Recuerda que la última vez perdí el campeonato con el universitario. No, no, es muy malo, tal vez no es bueno, pero muy malo no es. La prensa colombiana se burla de eliminación de Alianza Lima de la Libertadores. Si se fueron al descenso en 2020, no son grandes, es normal, picantes declaraciones. Así empezamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con la mejor información futbolera del día de hoy, mis cracks. Cayó peleando. Alianza Lima perdió 3-2 ante Fluminense y quedó eliminado de torneos internacionales. Alianza Lima jugó un gran partido en el Maracaná. Estuvo dos veces arriba en el marcador, pero la jerarquía de Fluminense le permitió remontar. Cabeza arriba, pero con las manos vacías. Alianza Lima se despidió de todos los torneos internacionales en el año tras caer 3-2 este miércoles ante Fluminense en Brasil por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, resultado que le llevó a ocupar el cuarto casillero de su serie. Con la necesidad de sumar y dependiendo al mismo tiempo del partido entre Cerro Porteño y Colo Colo para sus aspiraciones, el técnico Alejandro Restrepo optó por una estrategia con mucha dinámica y sosteniendo la consigna de complicar al actual campeón de América por las bandas. Alianza sorprendió cuando a los 7, el mediocampista Adrián Arregui se impuso tras la salida de un tiro de esquina y con potente cabezazo abrió el marcador. Los peruanos cedieron la tenencia del balón, pero establecieron un plan efectivo evitando que Fluminense llegue con claridad y a través de jugadas sobre la portería de Franco Sarabia. Un remate de cabeza de Keno tras la salida de un córner fue la mejor ocasión para los de Fernando Diniz en la primera etapa. La propuesta se sostenía con el orden del tridente Arregui, Cabellos y Castillo en el medio, el ida y vuelta de Franco Sanelato en la banda derecha y las insistencias a velocidad de Serna y Waterman en el ataque. Diniz realizó cambios ofensivos comenzando el segundo tiempo. Apenas iniciado el complemento, Keno aprovechó un descuido en la saga y el posterior rebote de Sarabia tras el disparo de Marquiños para colocar la igualdad, 47. Impulsados por la necesidad del triunfo, Alianza volvió al ataque por la izquierda con Lagos. Cabellos recogió el balón y tras la insistencia sobre el área del local apareció Kevin Serna con un derechazo para colocar el 2-1, 50. La alegría no le duró nada a los blanquiazules pues ni bien Fluminense sacó del medio consiguió igualar gracias a Marcelo, el excapitán del Real Madrid. Alianza Lima contó con ocasiones para marcar a través de los desdoblamientos de Serna y ocasiones de Waterman dentro del área y un tiro de Hernán Barcos desviado por el portero Fabio. Pero Fluminense encontró el camino de la remontada cuando John Arias filtró un pase hacia Kennedy, quien escapó de Carlos Zambrano y remató para el definitivo 3-2, 81. La principal oportunidad del empate peruano se diluyó con un cabezazo que desaprovechó Yeriel de Santis en los minutos finales. Alianza Lima quedó en el último puesto del grupo A de la Copa Libertadores 2024 con 4 unidades, el cual tuvo como ganador a Fluminense con 14 puntos. En octavos le acompañará Colo Colo tras igualar en Asunción con Cerro Porteño, que accede a los play-offs de la Copa Sudamericana. Ahora escuchemos las picantes y polémicas declaraciones de periodistas de ESPN Colombia tras la eliminación de Alianza Lima y derrota ante Fluminense. Escuchemos. Señores volvemos entonces a la Copa Colmebol, pero ahora Libertadores. Vamos a comenzar con el grupo A, donde tuvimos los siguientes partidos. El primero es... ¡Buen partido este de Fluminense! Aquí está, por favor, señor director. Me sorprende lo de Alianza, como dio guerra Alianza. El estadio Maracaná y Esteban Ostojic, el uruguayo. ¡Qué grande, Marcelo! Después de este estilo de esquina... Muy bien, Arregui, ¿no? ¡Qué golazo! Adrián, Arregui, marca... Ahí, Marcelo... ¡Qué fuerte cabezazo! O sea, usted todas las flores que le echó a Marcelo, vea lo que hizo Marcelo ayer. Arregui también hizo nada por un equipo. Durmió, Marcelo. Para millonarios. Pero mira esto, mira esto. Ah, no, aquí una belleza, pero la otra que es marcando, que es para los que lo contrataron, durmió. Pero viene una mejor. El empate de Keno. Hasta jadota esa, pero... Keno, Keno, Keno. Pero no lo ayudaron. Que sí, que sí, que sí la metió. Bueno, pero Alianza Lima se puso serio y volví, se adelantó en el partido con este gol de Kevin Serna. Qué difícil es Alianza Lima. Acá. Estaban clasificando. Oiga, estaban clasificando. Sí, Serna, el colombiano. Ese muchacho, bueno. Que ahorita viene la magia. Qué guaso. Oiga, estaba clasificando Alianza, increíblemente. Todos los Serna son colombianos o corbatas. Ahora viene la abogada que tanto ha pedido. Comenzó un susurro y luego a gritos pide. El gol de Marcelo. Mira, Liche, para ti. Ah, qué cosa más linda. Uno, ta, toma. Gol. Es el prototipo para Marcelo. Además con esa malla, con esa malla se ve más lindo el gol. Mira, uno, recibe. Con esa red que se mueve. Keno, Keno. Yo no descansaré hasta que en Colombia las mayas eran así, Pacho. Ah, qué lindo, ¿no? El peluquero de Marcelo. Vea, ahí durmió el defensor, vea. Es el mismo... Solamente con un movimiento lo sacó. Kennedy es el que hace el gol de la victoria. Ah, no, Zambrano está abajo, sí. Bueno, nos vamos ahora al partido donde Cerro Porteño y Colo Colo igualaron a un gol. Wilma Roldán fue el árbitro del estadio del general Pablo Morales. Ese Roldán no me... Falta sobre Guillermo Paiva. Es el árbitro con más partidos. Roldán dice pena máxima. El árbitro con más partidos en la historia de la Copa Libertadores. Carlos Palacios volvió la pena máxima. Gol. Bien, este balón largo, elevado, alto. Queda Cerro Porteño y Federico Carrillo. Bien, definido. Bonito gol. Clasificó Colo Colo por el gol de visitante que hizo hoy. Así es. Colo clasificó. Tome, va el balón, va el balón, va el balón. Entró justito. Muy bien. La tabla ha quedado de la siguiente manera. Andrés. Sí, señor. Con 14 puntos en Fluminense. Que ni se despeinó. Colo Colo, que es, para mí, por lo que venía, termina siendo casi que sorpresa. Y con esto salva de una vez lo que le costó a Arturo Vidal. Es recién como un millón y medio. Cerro Porteño es tercero, va a Sudamericana con seis. Y Alianza Lima, que con todo y lo difícil que se veía en la cancha, quedó de último en el grupo con cuatro puntos. Clasificar con seis puntos a la siguiente fase de la Libertad. Muy poquito. O sea, esto es lo más sorprendente. O sea, lo de Fluminense, eso tenía que ser así. Colo Colo entra por goles de visitante. Porque acaban empatados en goles a favor, en goles en contra, en puntos. Y por el gol que hizo hoy, allá en Asunción, hizo un gol más de visitante que cerro. Hizo cuatro goles de visitante. ¿La casi se van a la moneda? Exactamente. Cuatro goles de visitante, Colo Colo. Y tres cerro. Por un rato del torneo, la cantidad de equipos. Estoy leyendo el diario libero.deperu.com. Sí. Y ponderan Alianza Lima. No, es que jugó muy bien. Y ponderan lo de Alejandro Rastrez. Fue un tremendo partido. Yo pregunto si esto de pronto le podría, porque es que hace algunos días. Están que lo sacan. Estaba en el batíbulo, como hice. Estaba en el batíbulo. En el batíbulo, sí. Estaba ahí, ahora lo empujaban y se iba al barrancador. No le ha ido muy bien en el torneo local a Leandro Rastrez. ¿Tú crees que lo sacan? Para mí, sí. Es un equipo grande. A Restrepo yo no. Bueno, aunque hoy también podrían, en comparación con Universitario, que también no anda muy... Pues, de hecho, no clasificó a la Copa Suramericana. Yo creería que por situaciones como esa lo podrían dejar. ¿Sabes una cosa? A mí me dejó mejor impresión Alianza Lima que Universitario. Claro. Y Alianza Lima que venía, creo que el hecho de hacer ese récord, hasta la Copa Libertadores anterior, creo que llevaba como 11 años sin ganar un partido. No, y ocho meses invito y perdió contra Jutri. Exactamente. Andrés, ¿qué crees tú que pasa con Alejandro? Está difícil, pero en Perú son de fijarse mucho en el estilo de cómo juega cada equipo. Entonces, yo creería que le podrían dar otra oportunidad, pero sí está sonando desde hace rato que lo sacan. Y si llegan a sacarlo, ese sería un técnico de los que empieza a sonar de una vez para el segundo semestre en el fútbol colombiano con algún equipo que necesite un técnico interesante. Ojo con eso. Ojo con eso, Alejandro Restrepo creo que ya es un técnico lo suficientemente experimentado ya como para pensar ¿por qué no llegar a un grande del fútbol colombiano? Hay formas de ser eliminado. O regresar. Regresar ya estuvo en Nacional. En Nacional estuvo como una pasantía, pero no como un técnico en propiedad. Y con todo eso ganó. Ya es hora de que... Estaba muy biche, en Nacional estaba muy biche, estaba aprendiendo también. Miren, quedó de cuarto en el grupo. Eso lo puede matar. Sí, pero es que... ¿Por quién? No, no. Por cerro. 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 La tiene dura. A mí la tiene dura. Para mí sería un error. Porque yo creo que el equipo sí tiene buenas miradas. Yo ya no entiendo el lenguaje corporal y visual de ustedes ya. No, no, no. No, Pacho, no, Pacho, perdón, perdón. No, pero yo creo que sí sería un error. Perdón, Lichia. Yo no sé si esté tan mal en el torneo local. No, no, va de cuarto. Ah. Eso es malo en Perú. Cuarto, para un equipo grande. Para un equipo grande que casi que descendió hace dos años atrás. No, no, pero el que no pasó en el cuarto. No, no, pero el que no pasó en el cuarto. Descendió, que no se robaron otra cosa. Si está cuarto en el torneo local, no va tan mal. Sí, cuarto no es de una posición mala. Es muy mal. Es muy mal. Es muy mal, pero el equipo grande. Pero cómo va la tabla más. Un universitario tiene 40. Primero. Sporting tiene 40. Melgar tiene 38. Y Alianza Lima tiene 33. Muy lejos, muy lejos de la punta. No, 33, 40, la arquitica. Está 7.1. No, mire, no, es la verdad. Para Alianza, cuarto lugar. Es como decir aquí, para Nacional del cuarto. No, para América, cuarto. No es bueno. Alianza es el equipo más importante en Perú. Pero para qué no te metemos mentiras. Sí, hace, recuerda que la última vez perdido el campeonato. No, no es muy malo. Tal vez no es bueno, pero muy malo no es. No, pero no es bueno. Pero y Alianza creo que fue el último campeón. De tumbe en tumbo, ¿no? O hace dos o tres años atrás. No, no, pero... Entonces, ¿por qué no ha criticado tantito? Porque lo han querido. Y se creo que fue el último. Porque extranjero. Porque es extranjero y allá se da mucho del regionalismo. Comienzan a buscar técnicos importantes que haya los franco navarro, los chinos. Y miremos la nómina. Tan gordos que me cae el regionalismo. Oiga, esos jugadores que tienden a esos que se van a tener un equipo colombiano. Tiene buen combustible. ¿A Reggie? ¿Quién más? ¿A Reggie lo quiere millonario? Zambrano, el ex Boca, el triunfo. Sí, que vincerna. Todavía Barcos está. Barcos, que está lesionado. Barcos, Barcos, que vino a Nacional, ¿no? Tiene buena nómina. Bueno, ¿tú crees que lo aguanta? Yo creo que sí. ¿Tú estuviste en Perú, en casualidad? No, no, no. Comiendo muchas veces. Uy, qué rico. Buen ceviche. Buen ceviche. Y tiene un restaurante peruano. O la cuya. Las papitas a la guancaína, ¿no? Me hiciste ahora mismo. Bueno, ceviche peruano. Una sopita criolla, por Dios. Y así nos despedimos con esta edición futbolera del día. ¿Qué opinas tú sobre lo dicho por los periodistas colombianos? ¿Estás de acuerdo? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo. Nos vemos muy pronto, crack.